Bueno, el documental, la película no cuenta solamente la historia de un cura, sino la de un hombre que transformó la sociedad vasca del posfranquismo a través de su trabajo en un pequeño pueblo de Alto Deva como es Mondragón. No cabe duda que el hecho de su paso por el seminario de Vitoria le dio una formación intelectual que luego pudo aplicar en su proyecto y que su condición, la autoridad que le daba a ser un hombre de la iglesia, pues le permitía acceder a centros de poder, a redes de contactos que si no hubiera sido un hombre de la iglesia, le hubiera sido más difícil acceder. No obstante, al final, lo que más me interesa de esta historia, aparte del interés que me suscitó, que detrás de un grupo empresarial tan importante como Mondragón estuviera un cura de pueblo que no medró en la carrera eclesiástica, que toda su vida estuvo en Mondragón, lo que más me interesan son sus valores, valores como la importancia que tiene la educación, el dar acceso a la educación a todo el mundo, lo visionario que fue con la importancia de la investigación y el desarrollo, y sobre todo el dar participación en la gestión y en la propiedad a los trabajadores en la empresa. Todos estos ítems que actualmente están en el discurso empresarial en el siglo XXI, el padre de Almendarrieta, don José María Almendarrieta, pues los puso en valor ya hace más de 60 años.